Hola amigos, muy buenas tardes, los saluda su amigo Joan Vega desde nuestro patio de MRT Sucursal Texcoco, como siempre saludándolos con mucho gusto en toda la República Mexicana y el día de hoy quiero agradecerles por seguirnos en todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, a través de TikTok también, vamos a estar subiendo material, mucho más material en los próximos días, porque ya nos llegó también la nueva trituradora que se va a ensamblar nuevamente aquí en MRT, trituradora totalmente nueva de la marca Wokat, pero el día de hoy quiero presentarles este equipo totalmente sin usar de las excavadoras más solicitadas en el país actualmente y ustedes estoy seguro que la conocen, esta excavadora modelo 320 D3 de la marca Caterpillar, totalmente sin usar, totalmente sin usar este equipo y que lo tenemos disponible para entrega inmediata aquí solamente en MRT, expertos en maquinaria, así que vengan a visitarnos a cualquiera de nuestras sucursales Texcoco o Mérida, donde saben que siempre con gusto los vamos a estar esperando para que ustedes puedan probar los equipos los puedan ver, puedan disipar todas sus dudas, quiero comentarles que esta máquina equipo de 20 toneladas, cuenta con un motor 0.6 DTI, el fabricante del motor es Caterpillar, es un equipo exactamente de 20.8 toneladas, con un alcance máximo lateral de 9.47 metros, la profundidad de excavación de este equipo es de 6.3 metros, vamos a observar todas las partes internas de este equipo estimados amigos, como ustedes bien conocen ya su bomba hidráulica totalmente nueva, aquí pueden disfrutar de este equipo y pueden venir a verlo, pueden venir a probarlo, de los equipos más utilizados en la construcción del Tren Maya, ustedes lo saben bien, vamos a ver un poco más también de su cabina, para que ustedes puedan ver cómo está conformado, vengan, visiten, lo prueben, equipo totalmente sin usar, únicamente con las horas con las que se ha movido para subirlo y bajarlo de las plataformas, estimados amigos, equipo año 2023, totalmente sin usar, aquí en MRT lo tenemos para entrega inmediata, este equipo cuenta ya con su kit para martillo, además de que cuenta con un bote de capacidad de 1.3 metros cúbicos, y tenemos 10 unidades listas para su entrega inmediata, estimados amigos, aquí en MRT, vamos a hacer una prueba dinámica de este equipo, para que ustedes puedan ver cómo funciona, para que vengan y que lo lleven de una vez. Excavadora 323 Caterpillar año 2023 Excavadora 33 Excavadora 33 Gracias. La excavadora Caterpillar, modelo 320D3, año 2023, lista para su entrega inmediata, aquí en MRT, expertos en maquinaria, estimados amigos. Gracias. 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 Pues solamente aquí en MRT, expertos en maquinaria, esta excavadora año 2023, totalmente nueva para todos ustedes, lista para su entrega inmediata. Así que, estimados amigos, vengan a visitarnos, aquí a Texcoco y a nuestra sucursal de Mérida. recuerden que tenemos 10 unidades disponibles y además todo nuestro gran inventario que tenemos para ustedes aquí en MRT expertos en maquinaria gracias